Música El día 11 de mayo aquí en General Pico es una nueva edición del Pampa Baila y esta vez con la presencia ya confirmada de Facu y La Fuerza y Estelares. También la presencia de bandas locales que estamos trabajando en cerrar el acuerdo con algunas bandas que ya son conocidas aquí en General Pico y que han actuado en distintos eventos realizados por el municipio. La idea es que podamos llegar a distintos segmentos de la población con estas alternativas. De hecho tenemos previsto dentro del ámbito del Ministerio otras actividades en otros lugares de la provincia. Tenemos el Encuentro Nacional de Freestyle el 4 de mayo en las instalaciones cerquita de lo que es Meda Sur en Santa Rosa. Así que también dentro del marco de estas actividades que venimos realizando donde vamos a tener gente que se dedica a esto de manera profesional a nivel nacional e internacional y que van a visitar La Pampa y es un estilo que nuclea a jóvenes dentro de nuestra provincia que van a contar ahora con la presencia de gente de mucho renombre también en Santa Rosa. Y para Pico tenemos esta opción el 11 de mayo. En realidad es ver si podemos hacer el mismo formato que Pampa Baila anterior donde por supuesto lo más significativo son las bandas que son de renombre a nivel nacional pero que podemos sumar todo lo que tenemos a nivel local desde los grupos musicales y también la posibilidad de incorporarle algún paseo de emprendedor desde el sector gastronómico y de otro sector como para movilizar. Sabemos que siempre se acercan muchos vecinos y vecinas a cada evento que se desarrolla y bueno, aprovechar esa oportunidad para que la economía local, para poder darle oportunidades también a todos y que ese día podamos realizar algún paseo como normalmente lo hemos hecho en todos los eventos. Así que ese formato lo vamos a replicar y seguramente vamos a dar más detalle cuando estemos más cerca de la fecha con esta cuestión puntualmente pero vamos a convocar a los emprendedores. No sé si podré limpiarme Resulta que no sé si podré sanarme